Goleada contundente del Elche ante el Deportivo de La Coruña por 4 goles a 0. Una victoria que permite al cuadro ilicitano prácticamente salvar la categoría. Minuto de silencio antes del inicio del partido. En recuerdo a los más de 5.000 fallecidos en el terremoto en Nepal. Y el Elche que salió decidido a marcar el primero y de hecho lo consiguió tras esta jugada espectacular de Damián Suárez en el minuto 6. Entregando el balón para Jonatas. Tres regates maravillosos del futbolista uruguayo. El último que sirve para entregar atrás. Y Jonatas que tiene que rematar prácticamente a bocajarro para el 1 a 0. Un Elche muy intenso que enseguida cogió una ventaja importante en el marcador cuando el colegiado del partido Álvarez Izquierdo pitó este penalti favorable al conjunto de Fran Escrivá por un agarrón de Lopo sobre Enzo Rocco. El árbitro pitaría el penalti y David Lombán sería el encargado de transformar desde los 11 metros para el 2 a 0. Era el minuto 20. El Elche en el Ecuador del primer periodo cogía una ventaja importante ante el Deportivo de la Coruña que sumó en esta jornada 12 partidos consecutivos de Liga sin ganar. Un Deport que lo intentó en algunas ocasiones como por ejemplo en este remate de Oriol Riera minuto 29 que acaba marchándose por encima del travesaño. Aquí vemos a Oriol Riera cerquita del punto de penalti rematando por encima del larguero. Estamos ya en la segunda mitad. Un poquito más de intensidad y de llegadas por parte de los gallegos que de hecho tuvieron un par de ocasiones para poner el 2 a 1 como por ejemplo esta clarísima de Oriol Riera minuto 3. Un remate de cabeza muy ajustado al palo izquierdo de la portería de Titón. Del posible 2 a 1 pasaríamos al 3 a 0. El remate en el área de Jonatas y Pasalic viniendo desde atrás acaba remachando a la red para marcar el 3 a 0. Aquí vemos como está en situación correcta el brasileño para recibir el balón rechazado por el Guanameta Fabricio rebota en el portero y se cuela prácticamente en la portería por si acaso Pasalic anota el tercero para el Elche. Lo intentaba el Deportivo de la Coruña pero el que anotaba era el conjunto de Fran Escribá. Más oportunidades para el conjunto gallego que se vuelve a encontrar con Titón el polaco bloqueando con la rodilla este intento del cuadro deportivista de poner el 3 a 1. Ese cabaleiro el que no consigue superar al guardameta porque mejoró como decíamos en el segundo periodo pero nunca encontró la portería rival y sí al portero Titón. Aquí otra intervención al disparo de Oriol Riera primero y después de Cabaleiro como podemos ver en la repetición. La mejor ocasión para el Deportivo de la Coruña llegaría con este balón que cuelga el lateral izquierdo portugués Luis Inho que toca ligeramente Titón y que acaba golpeando en el larguero. Espectacular la acción y espectacular el portero para evitar el gol del Deportivo de la Coruña. Un Elche que acabaría marcando un último gol ya prácticamente en el tiempo añadido antes a la salida de un córner Fajir el marroquí la pone en el primer palo y Adrián está a punto de marcar la saca de maravilla Fabricio estaba tan metido arriba el Deport que el Elche quería salir al contraataque antes del gol más llegadas por parte de los hombres de Víctor Sánchez con este balón que acaba blocando de nuevo Titón se lesionaría a Fajir de hecho tendría que abandonar el partido con molestias y esta sería la última jugada del partido la que acabaría dándole el 4 a 0 al equipo de Escriba Gary Rodríguez que acaba de entrar al partido resuelve de maravilla la contra para los ilícitanos y para el 4 a 0 definitivo gol del Cabo Verdiano en este 3 contra 3 que Gary Rodríguez resuelve para batir al guardameta Fabricio goleada contundente del Elche para quedarse en primera división al final Elche 4 Deportivo 0 Gracias por ver el video Gracias por ver el video